Suena como el misterio del que sabe y no aprendió, nunca dio una respuesta por perdida y no se dio ante la ignorancia y la desidia, nocturna, alevosía, prefería conversar cada noche con las estrellas ella lo vio venir por el camino meditabundo, un segundo bastará, solo cuando haya un primero un pionero con esmero, aprende más en cada vuelo, estudia bien la situación en busca del conocimiento camina lento aunque seguro, supera todos los muros, entiende al fin que como el ninguno uno de los discípulos de un legendario viejo maestro, dispuesto a compartir con muy poco su letal técnica sobre la métrica, demuestra lo que vale en un puente sobre un río olvidado el nerdy no deja de, con semblantes serios tras el cruce de miradas, se incitan a mostrar su varía a cada paso que dan, meditabundo, pillé al mundo con los ojos del pensar, el devenir de las cosas le impulsó a caminar, cada día era un camino, en cada senda había un destino, cada estrella un verso amigo que tuvo que recitar, su pensar es respirar y vivir más que soñar, observar cada detalle para luego meditar, en su sed de aprender, emprendió un nuevo sino, guardando su saber entre los pliegues de su olvido, anduvo y no durmió, se alimentó de lo vivido eligiendo cada paso, un rumbo desconocido, tiro de cada hilo, llegando a mil verdades sus andares, hasta un puente antiguo en el reino de jade, dejar a que sea él el primero en mover ficha, desvelar sus intenciones, sabe como luchar, observa y calla, el viento rompe el silencio, pues el precio del necio será acabarán desde tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!